Y de nuevo, juvenil banda rosa mirada de Manuel Galván Y llegaste tú, cuando del amor me sentí olvidado y en mi alma me adoró Y vi en tu mirar esta claridad de tu gozo y palabras Llenas de verdad, luego despertó y de la ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue Que eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor ¡Oo, o, 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 o... Gracias por ver el video.